Buenas a todos, de nuevo a esto que es hablemos del CBC de diseño y vamos a continuar repasando los útiles y las herramientas que van a utilizar en dibujo como en proyectual. Antes de empezar tengo que decir lo siguiente, en el CBC todo lo que tiene que ver con lápices, con lapiceras y marcadores depende mucho de los alumnos, depende de sus preferencias, con qué útiles se maneja como futuro diseñador, como dibujante, como creativo. En este video voy a nombrar diferentes útiles y los distintos formatos que tienen. No vayan a querer comprar todos estos materiales, en el CBC no hay que tener una librería en la cartuchera. Y decidí hablar de la variedad de cada útil para que ustedes vean, elijan lo que más les guste, los materiales que ustedes suelen utilizar, los que ya tengan en sus casas y puedan decir, listo, esto ya lo tengo. Y de esta forma puedan saber de qué forma pueden reemplazar algunos elementos por otros. Simplemente quería decir eso. Hoy voy a hablar de los siguientes temas. Así que empezamos. Lápiz de dibujo HIV Pueden usar varios de estos lápices, pero los profesores les van a pedir que más o menos tengan cuatro para trabajar. El más conocido por todos nosotros es el clásico lápiz de dibujo con cobertura verde que tiene el nombre HIV número 2. Los lápices se dividen en grados o graduaciones según la oscuridad y la dureza. Un lápiz más duro produce un tono más claro en el papel, mientras que un lápiz más suave produce un tono más oscuro. Las denominaciones de los lápices tienen dos letras, H y B, que corresponden a las palabras en inglés, hard, duro, y black, negro. Estas letras vienen acompañadas de un número que corresponde al grado. Por ejemplo, un 2B es un lápiz suave, mientras que un 6B es un lápiz mucho más suave y que produce un tono más oscuro. Saca puntas. No debería estar en esta categoría, pero obviamente para que los lápices cumplan con su función es indispensable un sacapuntas. Los profesores de dibujo dan muchos consejos sobre los lápices, sobre la posición, sobre la presión, sobre el ángulo. Y para lo que es dibujo técnico, hablan mucho de la punta de los lápices. Los dibujos tienen diferentes trazos, diferentes valores, líneas más gruesas o líneas más finas. Y a veces te llaman mucho la atención cuando te ven trabajando con un lápiz de punta gastada o quieren que con el sacapuntas le dejes la punta mucho más fina. Entonces, todos los lápices que utilices para dibujo técnico tienen que estar acompañados con un sacapuntas. Portaminas. Yo lo utilicé para mis láminas de dibujo técnico. Se me hizo más fácil trabajar con portaminas para dibujar las bases de las piezas y después con un lápiz HIV trabajaba el dibujo final dándole los distintos grosores. El trazo del portaminas es bastante fino y se puede borrar fácilmente. No mancha ni raya la lámina, lo que genera una tranquilidad en el caso de que te equivoques. También un solo portaminas puede almacenar diferentes grosores de mina. Y es muy recomendable que lo tengas en esta nueva etapa universitaria de diseño. Lápices de colores. Obviamente van a utilizar lápices de colores. Yo creo que muchos de los que llegamos a esta instancia de entrar a la facultad por una carrera de diseño ya tenemos lápices de colores de diferentes marcas. Algunos ya tienen mucho uso y seguramente ustedes ya tengan una marca de preferencia. No es necesario que ustedes comiencen el CBC con lápices nuevos. Los lápices de colores son todo un tema porque hay muchas marcas. Además de que ustedes ya tendrán una cierta preferencia por unas marcas que por otras, hay que decir que los precios de muchos lápices de colores no son accesibles. La verdad que comprar lápices nuevos está bastante caro. Comercialmente lo que pasa con los lápices como con las fibras de colores es que las marcas venden el mismo producto con la misma calidad pero en diferentes paquetes. Hay paquetes más baratos que incluyen únicamente 12 colores mientras que los paquetes más caros pueden llegar a traer 50 colores. Y lo que hacen las marcas es poner en un paquete de 12 unidades 12 colores básicos que no tienen armonía entre sí y mientras la medida de los paquetes va creciendo y trae más lápices la gama de los colores va ampliando la armonía entre sí. Es decir, cuando vos compres el paquete más barato te va a venir un color rojo y un color amarillo pero cuando vos compres un paquete más grande te va a venir un color rojo y un color amarillo pero en el medio va a incluir otros colores naranjas que formen una especie de degradado. ¿Qué es lo que ustedes van a necesitar para el CBC? Van a necesitar lápices con dos características. La primera es lápices que pigmenten pero que no rollen la hoja y la segunda es tener una gama de colores que los ayuden a crear degradados. Y paso a explicar a qué me refiero. Ustedes van a necesitar lápices de colores. Primero que pigmenten bien la hoja, que con una presión suave o una fuerte pigmente bien y que la hoja no quede con un aspecto rayado o presionado o discontinuo. Y por otra parte en las láminas de dibujo artístico se busca que los colores se fusionen. Si ustedes tienen pocos lápices de colores, si uno tiene un color rojo y un amarillo, por medio de la pigmentación, una presión suave y la superposición de ambos colores van a generar que en el medio se forme un degradado naranja sin tener un lápiz naranja. Ahora, si ustedes tienen un lápiz rojo, uno naranja y uno amarillo, ahí va a ser mucho más fácil crear ese degradado con los tres colores. Lápiz de color blanco. Es un lápiz que a veces no viene incluido en un pack de colores básicos. A veces comprando una caja de 15 colores o 20 colores tampoco viene incluido. Es un lápiz que quizás lo necesiten para la materia de dibujo, especialmente si tienen que trabajar con láminas de color negro. No necesariamente se los van a pedir, pero mi consejo es que si tienen uno o si lo pueden conseguir, ténganlo a mano. Lapiceras de colores básicos. Aquellos que vengan del secundario ya contarán con lapiceras de colores para diferenciar parte de los textos. Dentro de lo que son las materias del CBC las van a seguir utilizando para sus apuntes, para sus cuadernos y fotocopias. Para proyectual se suele utilizar para todos los textos una lapicera de color negro. No se suele utilizar lapicera azul. Incluso los profesores te sugieren que utilices lapicera negra. Lo mismo ocurre con los textos de las láminas de dibujo. Es como que la lapicera de color negro dentro de las láminas es mucho más presentable. En cambio, los apuntes de las materias comunes, sí se puede utilizar tranquilamente una lapicera azul. También está el caso de las lapiceras de colores, que sin querer generalizar o caer en estereotipos tontos, dentro del aula uno ve que las chicas son las que mayormente suelen trabajar con lapiceras de colores. Naranjas, celeste, violetas, rosas. Los varones son más de escribir todo con un solo color. Es como que no se toman el trabajo de resaltar textos. Otra opción directamente es escribir todo con una lapicera negra o azul. Y para darle un poco de color a los textos importantes, lo que utilizan son los famosos resaltadores. Yo, por ejemplo, utilizaba las fibras de colores para algunos textos que yo quería resaltar. Como que al tener las fibras, no necesitaba tener lapiceras de colores. Correctores blancos. Obviamente vas a necesitar tener a mano un corrector blanco o los famosos leaky papers para tus láminas, cuadernos y apuntes. Uno solo puede durar dos cuatrimestres y te sirve para todas las materias. También está la versión corrector blanco en cinta, así que la elección depende del gusto de cada uno de ustedes. Borradores. Las gomas de borrar son todo un tema. Por empezar, las gomas clásicas que tienen una franja roja y una franja azul están prohibidas. A los profesores no les gusta ese tipo de goma y es verdad porque a mí me llegó a manchar mis primeras láminas. Con respecto a las gomas indicadas, los profesores únicamente te dicen que compres las gomas de color blanco. Son gomas que tienen una textura suave, algunas vienen con cajita, están hechas de un material como de plástico que cuando la apretas con los dedos se siente como gordito. Bueno, esa es la indicada. O directamente cuando vayas a la librería deberías pedir una goma para dibujo técnico. Puede ser que también traigas del secundario alguna goma y no sea necesario comprar otra. Sería cuestión de probar con un lápiz sobre una lámina y después borrar eso y ver si no te mancha la hoja. Otra cosa que te recomiendan los profesores es que tengas más de una goma porque ellos no quieren que utilices la misma para borrar todo porque las gomas blancas se suelen manchar. Y si vos volvés a utilizar una goma sin limpiarla, podés manchar una lámina nueva. Y eso se soluciona teniendo varias gomas o previamente limpiar la goma antes de borrar una lámina nueva. Microfibra negra Las van a utilizar bastante dentro de sus cuadernos y láminas de proyectual. Especialmente para las láminas de proyectual. Yo por ejemplo utilicé una microfibra ultra fina de 0,4 milímetros y también una de 0,7 milímetros. También utilicé una lapicera micro con gel con un trazo de 1,0 milímetros. Son ideales para los ideogramas y para escribir los textos pequeños que los acompañan. Lo negativo es que pueden llegar a tener una duración de casi dos meses y me ha pasado de comprar la misma marca pero que me haya durado menos de un mes. Fibras de colores Existen una variedad de fibras de colores las cuales varían en tamaño de trazo. Entre los más conocidos están las fibras comunes, los fibrones y las microfibras. Dentro del CBC se pueden ver alumnos utilizando cualquiera de estas tres versiones y mayormente cada alumno ya trae un manejo de sus materiales, un dominio específico. Puede ser que algunas las utilicen para dibujar, otros la utilicen para tipografías y otros directamente para pintar. Y en el CBC no te van a pedir que compres fibras. Te las van a recomendar y ahí los alumnos van a elegir cual les conviene, cual ya saben utilizar y algunos directamente no las van a llevar porque se defienden más con los lápices de colores. Dentro del CBC las fibras se pueden utilizar para resaltar los ideogramas de proyectual ya que la fibra es más potente que los lápices de colores. También se puede llegar a utilizar para las láminas libres y creativas de lo que es dibujo anual y también para los apuntes, como dije anteriormente, yo reemplacé las lapiceras de colores por fibras de colores. Como dije antes, con los colores y la estrategia comercial de las marcas, con las fibras sucede lo mismo. Cuando vayas a la librería vas a encontrar fibras en paquetitos de 8 unidades que trae solo 8 colores básicos que no tienen armonía entre sí y vas a encontrar paquetes mucho más grandes con más unidades que si tienen una gama de colores y obviamente te va a salir más caro. Yo por ejemplo compré un paquete de 20 fibras y la verdad que me fue bastante bien. En conclusión, con respecto a lo que son las fibras o las microfibras o los fibrones de colores o los lápices de colores, te convendría siempre trabajar con las herramientas que vos domines y las herramientas que vos tengas. Bien, ahora voy a mencionar los útiles que no son necesarios tener, pero sí son opcionales o algunos que vas a usar únicamente para una actividad del CBC. Resaltadores. Los resaltadores son los que se suelen utilizar para los textos de las fotocopias, apuntes y cuadernos. Van a ser de gran ayuda para resaltar los textos de las fotocopias o los cuadernos de proyectual. No necesariamente los tenés que comprar para proyectual y para dibujo, sino que se suelen utilizar más para las materias comunes. Pero seguramente lo vas a tener dentro de tu cartuchera y si en algún momento necesitas darle color a tus cuadernos de proyectual o a tus láminas de proyectual, ya vas a tener esos resaltadores a mano. Fibrón negro. Así como en el video anterior les comenté el uso de los afiches para una actividad, sobre las medidas del cuerpo humano. Para esa actividad también utilizamos fibrones. No importaba el color, solamente eran fibrones. El más conocido obviamente es el fibrón negro. Y fue la única actividad donde los utilizamos dentro del cuatrimestre. Lo que son las láminas requieren de títulos chicos con cierta delicadeza. En el secundario estaba permitido presentar cartulinas con letras grandes, con títulos escritos con fibrones negros, pero en la facultad eso ya no se permite. Sí puede ser que utilicen los fibrones para rellenar algún dibujo o alguna forma, pero para los textos de las láminas ya no. Entonces un fibrón negro nunca viene mal, pero no lo van a estar utilizando con mucha frecuencia. Lapicera blanca. Microfibra de tinta blanca. Fibrones blancos. Dentro del proyectual se suele trabajar con láminas de diferentes colores que definen un diseño o una estructura en donde los alumnos definen su estilo como futuros diseñadores. Se puede utilizar papeles rústicos, colores llamativos, colores apagados. Y para los textos se suele buscar un cierto contraste entre el papel y el texto. Y cuando me refiero a textos, por ejemplo, diferenciar los títulos de los subtítulos o diferenciar la tipografía de los títulos del resto del contenido. Algunos alumnos suelen utilizar láminas con colores muy oscuros o fondos muy fuertes. Necesitan de alguna forma contrastar la armonía de los colores y ahí es cuando aparecen los marcadores de colores blancos. Mayormente esos marcadores, esos fibrones de tinta blanca están bastante caros. Pero si ustedes son personas que suelen trabajar con esos marcadores y les gusta trabajar con fondos oscuros y tipografías claras, tener ese tipo de marcadores va a ser de gran ayuda. Otra alternativa mucho más económica es comprar esas lapiceras blancas con gel, las cuales están mucho más baratas. Y otra opción de un precio intermedio son los fibrones de color plateado o dorado, los cuales sobre superficies oscuras también funcionan bien. Estoy más que seguro que aquellos que hagan grafitis van a conocer y ya van a contar con algún tipo de estos marcadores y fibrones blancos. Crayones. No es una herramienta requerida por el CBC, sino que pasa a ser una herramienta implementada por los alumnos en sus láminas. Sí, les voy a recomendar que no utilicen esos crayones que son tipo cera, que dejan un terminado medio feo y que no sería aceptable para una entrega de la facultad, sino que utilicen los crayones que tengan un acabado similar a los lápices de colores. También están las tizas de colores pasteles, son utilizadas únicamente para una actividad de dibujo. Aunque fue solicitada por mi cátedra, no puedo afirmar que la cátedra que te toque te las va a pedir, pero decidí incluirla para que lo tengas en cuenta y lo sepas desde ahora. Una caja de tizas pasteles suele tener un precio bastante alto y el uso que se le da es muy poco, con lo cual comprar una caja entera es una pérdida de plata. Lo mejor es averiguar si en tu casa o si algún conocido tiene para prestarte o directamente realizar una compra en grupo y comprar una sola caja y utilizarla con tus compañeros. En el caso de que te las pidan, acordate de consultar con el profesor cuánto uso le vas a dar para analizar si te conviene comprar una caja entera por tu parte o directamente comprarla con tus compañeros. Otro material que yo he visto dentro de la cursada es la carbonilla, que se suele utilizar para los dibujos artísticos. Los profesores no te lo piden, pero como dentro de la materia de dibujo existen láminas de diseño libre, en donde los alumnos tienen que presentarse y mostrar su talento y aquellos que están acostumbrados a utilizar y a dominar la carbonilla lo van a utilizar. Bien chicos, llegamos al final de este video. Intenté agrupar todo lo relacionado con lápices, lapiceras y marcadores. Y en el próximo video voy a agrupar todo lo que tiene que ver con elementos de la geometría y dibujo técnico. Así que los espero en el próximo video. Chau! Chau!